Equipado con mis armas y en blindadas me han de ver Soy panorra para todos, activo para el cartel Llevo tiempo trabajando para ser buen elemento Me tuve que rafaguear contra setas y gobierno En las brechas peligrosas patrullando sin miedo Yo soy espartano, quien se me acompaña a mi convoy Siempre firmes con el jefe y con todo el batallón Los topones que me he dado ya no sé ni cuántos son Hay respeto de la gente con la que me relaciono Saben que brinco en caliente Saludos al frijolín que siempre zumba conmigo Al equipo hacemos fuerte Operativa Río Bravo, aquí todos son valientes Allá por el sector 4 mi terreno pa' accionar Tengo a todas mis estacas bien firmes para pelear Hay eventos en las brechas y por todo el campanario Yo soy el que siempre salta para salvar al comando Para el señor de los lentes un saludo mandaré Y a los hombres que me apoyan como para titán 6 Ya me voy a retirar, pero les voy a dejar Los relatos de mi vida un día me recordarán Hay respeto de la gente con la que me relaciono Saben que brinco en caliente Saludos al chaparrito que siempre zumba conmigo Al equipo hacemos fuerte Recuerden que soy panorrat, la B15 pa' mi gente